Hola a todos, jugadores y amantes de los videojuegos, bienvenido a JuegoStar Hoy estamos emocionados del clásico temporal de Super Mario Bros 3 Comencemos esta aventura con Mario Bros Vamos ahora a elegir aquí la carta, vamos a ver como me va con la carta Bueno, me fue un poquito mal Para la próxima, vamos ahora para el nivel 6 No, vamos ahora a enfrentarnos aquí, ahora vamos Vamos a enfrentarnos, vamos con la flor Vamos a entrar, ya pues lo vamos a darle por abajo Para salir rápido, vamos ahora a coger el cofre Vamos a coger el cofre, me ha salido una estrella Vamos ya a empezar con el mundo 6 Vamos con el mundo 6 Vamos a jugar ahora este mundo aquí En este mundo aquí no voy a pisar mucho el i Como siempre juego con el i pisado Voy a mantener, voy a pisar poco el i aquí en este mundo Porque cuando piso el i sufro de dar el salto muy alto Entonces no lo voy a pisar, voy a mantener soltando el i aquí en este mundo Para poder pasarlo Ya hemos logrado pasar el mundo Ya hemos pasado este mundo así de fácil, así es Suscríbete y compártete el video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete y compártete! ¡Suscríbete y compártete! Gracias por ver el video